La importancia del relato, y desde luego los medios de comunicación y los profesionales del periodismo somos importantes en ello. Bien por la formación, la sensibilización y también por cómo trasladar a la sociedad lo que ha sido el terrorismo, lo que es y lo que puede llegar a ser. De Pilar y de Raúl podría contarles muchísimas cuestiones, personales y profesionales. Son dos buenos profesionales y dos buenos amigos. Tengo la suerte de conocer a Pilar desde hace unos años más que a Raúl. Les puedo confesar que cuando Pilar hace algún viaje internacional, los que la queremos muchísimo siempre tenemos una ahí dentro. Y creo que también es muy importante que, estando como estamos, en un foro universitario, reivindiquemos, permítanme, yo soy temporalmente director de comunicación y yo soy profesor de comunicación en excedencia, profesor universitario. Cuando se habla de la transferencia del conocimiento, parece que en la universidad solo la rama sociosanitaria, lo biotecnológico, las ingenierías, son las llamadas a tener esa transferencia del conocimiento a la sociedad. Para mí es fundamental que desde el ámbito de las ciencias sociales, con algo como es esto, contemos con profesionales, conocedores de una materia como la que nos ocupa hoy, que sean sensibles también a la hora dentro de una redacción. En el caso de Raúl, obviamente, él es el director, pero Pilar es redactora en una televisión nacional y desde luego una de sus primeras peleas es internamente luchar frente a otros contenidos que han de entrar en unos informativos, bueno, pues la importancia, la relevancia de que un tema de estas características entre con un tiempo determinado para poder ser explicado verdaderamente bien, para que la sociedad esté bien informada. Con lo cual, el relato en los medios de comunicación es fundamental. Pilar es periodista, es profesora asociada en la Universidad Nebrija, tiene un máster en Relaciones Internacionales ya cursado hace bastantes años, no contenta con ello, se ha implicado también en un doctorado y últimamente, porque esto no para, bueno, pues también se ha incorporado como vocal a la Junta Directiva de Reporteros sin Fronteras. Cuando llegan las grandes ocasiones, entrecomilladas, como antes Pedro comentaba en su ponencia, ese gran atentado que cada año y medio, cada dos años sacude el mundo, pues parece que las redacciones de repente dicen hay que contar esto y qué es esto. Y ahí es cuando salen periodistas o profesionales, como pueda ser el caso de Pilar, que lleva toda una vida dedicada al estudio constante de las Relaciones Internacionales. Y eso le permite, pues, ser hasta docente de ello. Y, Raúl, bueno, pues luego vamos a poder comentar, vamos a comenzar este tiempo de charla compartida con Pilar, pues para hacer un nexo, una continuación de los asuntos internacionales que Pedro Rivas ha expuesto hace unos minutos con cómo en los medios de comunicación, cómo como sociedad hemos visto también, pues bueno, la barbarie terrorista de índole internacional y cómo se tiene que gestionar, cómo también hemos sucumbido como sociedad a ese magnífico uso de las herramientas audiovisuales que han sabido hacer algunos. Y con Raúl, pues vamos a ver posteriormente, también para unirlo con lo que será la continuación de la jornada, con Jaime Mateo y con el comandante Aliste, pues una faceta, digamos, más de ámbito local, nacional, que todos hemos padecido y sufrido. Pilar, bienvenida, esta es tu casa, estamos intentados con teneros a los dos aquí. Y vamos a tener un tiempo de unos 20 minutos para cada uno de ellos. Y a partir de ese tiempo, pues dedicaremos un espacio a las preguntas, a hacer un breve coloquio para poder seguir con la jornada. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Alejandro por contar conmigo aquí hoy. El miedo, el miedo es una de las emociones más poderosas que existen. Y sobre esa emoción, sobre el miedo, trabaja la proyección más pública del terrorismo yihadista. Es capaz de cosechar su mayor éxito de la parálisis de las víctimas, las directas, las que padecen ese atentado directamente y de las indirectas, que podemos ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que asistamos como víctimas colaterales a esa gran puesta en escena con gente de carne y hueso padeciendo que es un atentado terrorista. Tratan de imponer su totalitarismo a través de esa emoción irresistible que resulta un motor muy potente para llegar a bloquear incluso a una sociedad y provocar en ocasiones su sometimiento. Es un arma muy poderosa que los terroristas utilizan a veces en coalición con los medios de comunicación. Porque aunque haya dolor y haya sufrimiento, si no hay publicidad no hay impacto, no hay terror. Y para eso, por desgracia y aunque no lo pretendamos, en ocasiones los medios somos colaboradores de esta barbaridad. De modo que cuando los periodistas damos pabulo a esa marea tan informativa que es un atentado terrorista, ese alimento mediático tan atractivo, tan interesante, estamos de alguna manera, y de ahí el título de mi charla, estamos convirtiéndonos también en los más eficaces reporteros de la Yihad. Y permítanme que mide atrás para recordarles, para compartir con ustedes unas imágenes que seguro que nos generan muchos repuestos. Estamos trabajando en un proceso que ha pasado hace pocos minutos. Esta que ve, es una de las dos torres gemelas emblemáticas de la ciudad de los Rascacielos, las 50 o las otras gemelas, porque un avión de pequeñas dimensiones, un avión comercial, ha chocado contra la parte alta de una de estas dos torres, causando los destrozos que están viendo ahora mismo. Llevamos casi 20 años, 16 años y pico, amamantándonos, viviendo en ese terror fundamentalista. Pero el 11-S fue el bautismo, el primer bautismo universal, el de la prensa y el de la sociedad entera, ante un fenómeno que nos sorprendía así, en riguroso directo. Asistimos todos, seguro que cada uno de ustedes tiene un recuerdo preciso de cómo lo vivió, de dónde estaba o de cómo se enteró de que había unos terroristas atentando, atacando el corazón de los Estados Unidos. Pues imagínense millones de individualidades en todo el mundo, a nivel global e internacional, conectadas con la de cada uno de ustedes por ese suceso global. Ese 11-S que nos hizo desperezarnos, una sensación de paz perpetua, que parecía que después de la Guerra Fría nada más no podía ocurrir, pero sí, estaban los terroristas preparando esa nueva forma de guerra híbrida no convencional que se daba, que se proyectaba también en las televisiones en riguroso prime time. De esa manera se mostraba en directo lo frágil que era nuestra sociedad, esa sociedad que creíamos invencible y nadie puede dejar de mirar. De alguna manera, me cuesta que ustedes me miren a mí ahora mientras esas imágenes están ahí, porque ejercen una seducción, una atracción muy poderosa. Ese fue el primer atracción de un monstruo que se iba a revelar muy capaz de evolucionar, de adaptarse y sobre todo de crear nuevas narrativas con las que sorprendernos cada vez, con las que impactarnos cada vez, para que de alguna manera nosotros, los medios de comunicación y ustedes, las audiencias, las personas que en su casa abriendo la televisión o en internet o abriendo un tuit, de alguna manera sucumbimos dramáticamente a esa atracción, a veces hasta morbosa que provoca el dolor. Esa vocación pública del terrorismo sigue siendo la misma entonces como ahora y si lo analizamos, la vocación pública, publicitada del terrorismo, viene de mucho más atrás. Si yo les hablo de anarquismo y de yihadismo, me dirán, perdona, ¿qué tiene que ver el anarquismo con el yihadismo? Pero si aprendemos de nuevo del pasado, entenderemos que cuando los anarquistas en el siglo XIX fundan o sientan las bases del terrorismo moderno, están sacralizando algo que los terroristas de una manera posmoderna, de mucho más evolucionada, van a volver a desarrollar. En los principios del terrorismo de Bakunin, no se hablaba de terrorismo, sino de terror. Y los terroristas de Estado Islámico, esos que ahora nos asedian desde las pantallas prácticamente a diario, se hacen llamar también soldados del terror. Porque terror, tanto en el concepto y en el planteamiento anarquista como en el planteamiento yihadista, terror suena a revolucionario, suena a terror de la revolución francesa, no suena al terrorismo criminal y tremendamente asesino que estos individuos perpetran. Por eso, en la revista David, que es una de las armas oficiales de propaganda del califato virtual del terrorismo de Estado Islámico, en abril de 2015, después de los atentados de París, hablaban de soldados del terror. Ellos no querían ser terroristas, querían ser soldados del terror. Porque desde esa perspectiva lingüística se está legitimando. Ellos querían ser un Estado Islámico, de hecho se trataba de llamar Estado Islámico, un Estado Islámico que tuviese un ejército con soldados de verdad, no con terroristas. Porque en el fondo ellos que tanto detestan nuestro occidente, al que llaman decadente, ese que quieren destruir, se rinden también ante nuestros conceptos y nuestras herramientas que sirven a sus fines, como esa idea romántica y revolucionaria del terror a la francesa. Y ahí estamos de nuevo los medios de comunicación para plegarnos a la estrategia lingüística de estos asesinos. El Estado Islámico ha llevado a cabo su acción perpetrando coberturas, provocando que los periodistas perpetremos coberturas en las que la acción criminal se expande. Porque el terrorismo se convierte en alimento informativo, porque los medios nos estimulamos unos a otros cada vez que hay un atentado terrorista, nos sobreexcitamos con el breaking news, con la última hora que huele a terrorismo, y se produce un exceso que tengo muy contrastado y analizado, porque me ha tocado cubrir en los últimos tres años casi todos los atentados terroristas que ha habido en Europa para informativos, telecinco, la televisión donde trabajo. Se produce ese exceso, ese exhibicionismo mediático que muchas veces, lejos de profundizar en él porque se obsesiona por estar en el lugar de los hechos. Los terroristas acaban apropiándose de alguna manera de nuestro espacio público, lo conquistan a base de miedo y lo logran gracias a ese síndrome de la alarma que alimentamos los terroristas. Nos imponen su agenda, su agenda SETI, nos imponen los temas de los que tenemos que hablar y cuando informamos, o peor aún, sobreinformamos de un acontecimiento impacto, estamos permitiendo también que el discurso yihadista se adueñe de nuestras mentes y de nuestros corazones, que de alguna manera significa que su ciclo de la propaganda, su manipulación, funcione también con nosotros. Porque ¿de qué depende el recorrido mediático de un atentado terrorista? ¿De qué depende que nos pasemos tres semanas o un mes oyendo hablar de un atentado en París o una semana oyendo hablar de un atentado en Londres? Pues objetivamente, si le pregunto a cualquiera de ustedes, diría, bueno, pues en principio deberíamos pensar que el criterio tendrían que ser las víctimas, el dolor, las consecuencias que provocan en una sociedad, pero lamentablemente no siempre se cumple, sino que dependiendo a veces de la creatividad de los propios terroristas para seleccionar su objetivo de la cercanía geográfica y emocional que tenga ese atentado con nuestras audiencias, no sé, seguro que no tienen el dato, pero en los meses de enero y febrero han muerto 1.500 personas en atentados terroristas en todo el mundo, en todo el mundo, fundamentalmente en Oriente Medio y en África, de los que noticias que sin ninguna duda no han aparecido en los informativos, seguramente tampoco en las páginas internacionales del diario de Burgos ni en un triste breve en informativos teléctricos, porque esas víctimas que sufren también y padecen en otras partes del mundo no cumplen los requisitos para convertirse ante nuestros medios de comunicación, ante nosotros, en alimento mediático, en atractivo mediático. También importa la creatividad, y esto puede sonar una barbaridad, pero la creatividad que tengan los terroristas para elegir el objetivo. Si nunca ha habido antes un atentado en un mercadillo, y de pronto en Berlín hay un atentado en un mercadillo navideño, además con un camión que conduce un terrorista, pues esa originalidad del objetivo también nos genera más interés, y de pronto ese atentado en el mercado de Berlín tuvo mucha más repercusión en los medios que otros atentados que, sin embargo, han producido más víctimas, como por ejemplo el atentado del paseo de los ingleses en Niza, que fueron 82 víctimas, muchísimas más que las 12 del atentado de Berlín, y que sin embargo tuvo menos peso en minutos de televisión. Cada víctima, cada vida es sagrada, es única, es valiosa, pero es cierto que como tenemos que seleccionar y decidir a qué elementos le damos más o menos peso, ni siquiera se cumple que sea ese peso del dolor de quienes son los que padecen en primera persona el atentado. También será el síndrome de la repetición o del hartazgo, porque, por ejemplo, en el atentado de Manchester, que hubo 22 víctimas mortales, lo recordarán en un concierto de música donde había muchos menores, chavales, ese atentado se produjo pocos días después de un atentado en el puente de Westminster, donde murieron seis personas. El atentado de Westminster fue muy seguido, tuvo muchísima repercusión, porque hacía mucho tiempo que se esperaba un atentado en el Reino Unido. Llevábamos años atendiendo a alarmas antiterroristas en las que se anunciaba que podía haber un atentado inminente y se produce esa ansiedad informativa por parte de los medios de que se va a producir, hay una alerta terrorista cuando se produjo el atentado de Westminster, además de por la originalidad del objetivo y lo simbólico del objetivo, un puente en el centro de Don Cés, frente al Parlamento, la propia originalidad también del monso operandi, primero en coche, un atropello masivo, después a pie, todos esos elementos al final generan que tenga mayor impacto que el criterio objetivo en sí que debería ser cuántas personas afecta, qué consecuencias tiene ese hecho. El caso es que el espectáculo del acontecimiento vuelve a fascinarnos una y otra vez y por eso hay a veces despliegues justificados y otros no tanto. Y lamentablemente esto es una victoria póstuma de cada súbita. El buen trabajo periodístico, desde mi humilde punto de vista, alguna que otra vez logro hacerlo, alguna que otra vez, consiste en obtener respuestas, en entender, en comprender, en darle a la audiencia, a nuestro espectador, a cada uno de ustedes que está en su casa viendo mi informativo o leyendo el periódico que dirige Raúl, darles respuestas para que entiendan, para que comprendan cómo o por qué uno de nuestros conciudadanos o alguien que no es tan ajeno a nuestra realidad, no puede ser un joven del Príncipe o del barrio de Molenbeck, en Bruselas, decide un día atentar y asesinar brutalmente a sus conciudadanos. Para que ver signifique a veces también comprender, porque una imagen, lamentablemente, por sí misma y aislada y sola, no siempre vale más que mil palabras, si no hay unas palabras y una explicación y un contexto que apuntale esa imagen, que permita entender, si solo mostramos la imagen, los terroristas, sin ninguna duda, logran su objetivo. Les voy a poner, sin aburrirles mucho, un vídeo muy breve muy breve que hicimos hace un tiempo en la tele. Perdón. El Seyyouta preocupa, el Seyyouta preocupa, el que vamos a un de los jóvenes, con buenas, casi niñas y colegas. Si bien, nosotros ha llegado a un momento y ha recibido hasta que en seis denuncias de que asolomones se habían abandonado las tribunas captadas por redes y camisas para combatir en Siria o que ya, riqui con informativos efectivos, se ha adecuado. Nos hemos visto en el barrio de México y ha podido conocer al lugar de esas escuelas como los niños afuera de todos los dinamitarismo islámico. El manzada no me como cualquiera no le esté en el desesperado pero con la diferencia de que lo comparten por internet esa relación más de la del islám que es lo que está en el hogar. La vigilante de su familia ha impedido que la radicalización siga adelante. Es amiga de la última chica del príncipe que dejó asilla. El hombre tiene que ir a la misma torta de la casa. Es la violencia. Por ahora ella se considera como un joven para viajar. Es una joven de la chica. Comienza a vivir en los ojos. Escudidas en su refugio virtual estas niñas que tienen una versión de la religión que no tiene que ver con la de sus familias. Pero también tenemos un raro respeto en estos labios donde los mullayines son héroes. ¿No comparto? En este barrio, la cultura del móvil y mamas de patrón en España, de estas calles han salido los últimos meses en temas que jóvenes a las chicas están principalmente a través de las redes sociales, justo aquí al lado, y mirar a la última. Las órdenes que la exonisa están en algunos lugares desde España y Cádiz, ahora ellas también pueden hacer la hija. Lo cierto es que las redes sociales les han otorgado un espacio privilegiado, un lugar de poder a estos nuevos terroristas para orientar sus reivindicaciones, para hacer sus captaciones, para generar situaciones como esta que encontramos en el barrio del Príncipe, que es un barrio español, y estas niñas tienen pasaporte español como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, su ímpetu, su deseo, en este caso porque teníamos unos padres que habían frenado ese proceso de radicalización que no llegó afortunadamente, gracias a Dios, a completarse. El caso es que hasta hace no mucho éramos los medios de comunicación los que construíamos la realidad, los que decidíamos de lo que hablaba la gente y los temas que preocupaban a la gente. Pero ahora ya no nos necesitan. Los terroristas se han convertido en productores de información y no necesitan a nadie que medie, tienen un impacto y una comunicación directa con sus audiencias, con audiencias como estas, audiencias a las que impactan, a las que captan y que nos han hecho perder a nosotros el monopolio de esa comunicación pública que también determina un grupo terrorista. Nunca antes un grupo criminal, y esto es una barbaridad que creo que todavía hemos analizado con bastante profundidad, nunca antes un grupo criminal había comunicado tanto y tan bien, entre comillas, conforme a sus propios intereses, de una manera tan, tan eficaz. Y pese a que ahora estén perdiendo las batallas convencionales y afortunadamente perdiendo ese califato que trataban de implementar en Siria y en Irak, en el califato virtual siguen trabajando. Siguen trabajando y lamentablemente siguen llevándonos la ventaja. Por un lado intentan aterrorizar a nuestras sociedades y lo hacen con esos atentados, ¿no? Y que después los medios de comunicación manejamos como podemos. Y en paralelo, como no hace muy bien la segmentación de audiencias, en paralelo elaboran otros mensajes para captar a estas personas potencialmente radicalizables. No hay que olvidar que 35.000 jóvenes desde Europa, desde países europeos, viajaron en los últimos cuatro años desde países europeos hasta Siria e Irak. Y eso lo lograron, no lo lograron en mezquitas y en garajes, lo lograron. Desde luego el proceso inicial de la radicalización lo lograron a través de Internet. Por eso el yihadismo, este de la generación 4.0 o 5.0 o como se llame, ha aprendido que difundir sus historias era una buena manera de pelear y ganar en el ruido mediático. Han manejado ese arma de la propaganda mucho mejor que nosotros, ¿no? Creando una especie de arma de distracción masiva que ha funcionado a la perfección. Les voy a poner de nuevo, si me permite, Alejandro, muy brevemente también un vídeo para que seamos capaces de analizar lo mal, lo terriblemente mal que lo hemos hecho con este asunto los medios de comunicación. Ellos lo manejan esto mucho mejor que ellos. El vídeo que debes tratar de haber discutido el estandismánico es un usanismo inimaginable, insoportable. Han cambiado de metodología, han pasado de legalidad a que están vivo a sus reyes. Grabados por varias cámaras, los asesinos crecen la mesa. Entre cánticos islámicos, las llamas corren hacia su víctima. Mora Casasbet tenía 26 años. En esta época que no hay contenido un vídeo con la supuesta recapitación de otro periodista que no es ese postado en Siria. De nuevo lo está desganido a tres imágenes de su pluralidad, en una decapitación multitudinaria. ¿Cómo evoluciona la guerra contra ellos, José? Vemos, vemos una realidad que cada vez amplía sus fronteras. Lo que dijo, pueden hacer decapitaciones a 21 cristianos cortos. Nosotros solamente compramos una foto de ese momento terrible. Y lo que va a tener que enviar a grandes otros. Eso es todo, a una declaración de que el cielo está amenazada con el título de las llamas de la guerra. Manejan en montación los objetos al destino de las superproducciones. Los películos con gancho como este, llamas de la guerra, la lucha acaba de empezar. Llevan el estreno de sus películas anunciando que muy pronto llegará a los grupos producidos a sus batallas. Desde los desiertos de los grupos de Siria e Ida, estos asesinos sin escrupulos se hacen en el Spielberg. Con este vídeo útil que les conviene amenazar a la coalición internacional que se está formando, pues ya hasta Obama tiene un papel. Producen elaboradas películas como arma de guerra para intimidar al enemigo, pero también para jalear a sus seguidores. Y levantados hermanos repiten en esta cita con un éxito en las redes sociales. Lo hemos hecho todos, todas las cadenas de televisión. He puesto mi propio ejemplo para que entiendan como he hecho también mi trabajo, mi propio propósito de la enmienda. En el verano de 2014, los medios de comunicación caímos fascinados ante estos materiales de Estado Islámico. Y eso ha sido una barbaridad que hemos llevado a cabo sin reflexionar en ese momento lo suficiente sobre lo que estábamos haciendo. Sobre cómo estábamos contribuyendo de manera directa a propagar la ideología yihadista. A contribuir de manera absoluta a ese ciclo de la propaganda, de la manipulación del terrorismo islámico. Afortunadamente, creo que ahora mismo sería impensable que hiciésemos esto que hace tres años hacíamos sin que se nos moviera una ceja. Llegaba un nuevo vídeo y decíamos, ostras, qué impresionante, cuatro cámaras, un asesinato. No lo decíamos así, nos espeluznábamos y nos horrorizábamos como cualquiera, pero al mismo tiempo nos fascinaba esa puesta en escena. Digo, fascinaba muy entre comillas, entiéndanme, pero no hacíamos esa labor de reflexión, de pensar que era una contribución directa. Porque esas audiencias, hombres y mujeres frustrados en un barrio como la Cañada de Idún, en Melilla, como el barrio del Príncipe, en Ceuta, o como Molenbeck, en Bruselas, o en cualquier suburbio de París o de Marsella, que vieran este tipo de mensajes, entendían que eran historias interesantes, historias deseables, porque mostraban una cara del horror que no parecía real, que parecía un videojuego, que parecía muy atractiva y que no estaba tan alejada de unas narrativas a las que nuestros jóvenes están muy acostumbrados. Con lo cual, tomamos conciencia, tarde, pero a base de dolor, a base de atentados. Primero, con el atentado de Charlie Hebdo, que termina esa primera fase que yo llamo de fascinación y empieza una segunda fase en la que, por lo menos, empezamos a templar, a mesurar el discurso y a entender que no es adecuado. Voy a ir concluyendo ya. Después de los atentados de París, el agotamiento de este modelo de Estado Islámico parece claro, al menos de cara a nosotros, a los medios de comunicación. Sus pérdidas en el control del territorio también han hecho que pierdan también su impacto directo en la producción mediática y esa capacidad de influencia, de alguna manera, en audiencias y en públicos externos. Algo que tiene que ver, desde mi punto de vista, también con esa toma de conciencia por parte de los medios de comunicación. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido, trasladado a esas audiencias muy conmocionadas en Occidente porque había habido muchos atentados y ya ahora esto no lo resistimos igual cuando lo hemos padecido en las calles de Barcelona o en París que cuando simplemente lo vemos como terrorismo ficción en Afganistán o en Irak. Solo ya para concluir, creo que estamos ante una batalla de las historias, una batalla, una guerra híbrida, asimétrica en la que nosotros, me refiero a Occidente, no estamos haciendo nuestra parte. No estamos contraatacando con una narrativa que atrape, que seduzca, pero bien, a esas audiencias rabiosas que no tienen identidad, que no tienen pertenencia, que están frustrados, pero que sí tienen un teléfono móvil y una conexión a Internet para radicalizarse en un momento dado viendo estos vídeos. Con lo cual, tendríamos que potenciar más, fijarnos en las historias de las víctimas, en las historias de resiliencia, de aguante, de resistencia en lugar de caer rendidos ante estas historias, ante este relato que tratan de imponernos, que son capaces de hacerlo muy bien. En el, hay innumerables, decía Roland Barthes, innumerables son los relatos del mundo, ahora creo que estamos ante la disyuntiva de elegir los relatos adecuados, las historias, las narrativas que conmuevan a nuestras audiencias y que, sin ninguna duda, no contribuyan a crear este discurso radical que tampoco ayuda a la lucha antiterrorista. Vamos a continuar con Raúl y ya a partir de ahí abrimos la participación. Pilar, comentaba hace unos minutos un dato, como recientemente se contabilizaban hasta 1.500 las víctimas de acciones terroristas. En enero y febrero. Enero y febrero, solo. Solo enero y febrero. Y la distancia, para los periodistas, pues a veces también determina que un hecho, pues quizá no sea tan noticioso como lo que ocurre en nuestras calles, en nuestras vidas cotidianas. A Raúl muchos de ustedes lo conocen. No sé si conocen su vinculación ya no solo estrecha personal y profesional a Burgos, sino también al País Vasco y a Bilbao. Él tiene un relato propio personal y profesional para ya ir acercándonos a lo que durante tantas décadas hemos padecido en nuestro país. Y como la profesión periodística, que también se ha visto afectada entre la lista de víctimas del terrorismo en nuestro país, hay periodistas. Ha habido una extorsión también a los medios de comunicación por el intento de imposición de un relato por quien estaba con las pistolas en nuestras calles, en nuestras ciudades. Y luego también hay una faceta, y aquí ya Raúl, vía libre, por donde quieras tú enfocarlo. Desde luego, ser máximo responsable de Diario de Burgos, una ciudad que ha vivido en sus propias carnes el terrorismo. Yo no sé si eso también te traslada, en tanto que responsable del medio de comunicación de referencia en Burgos, llevar también esa responsabilidad de la sociedad que nunca ha olvidado lo que ha sido el terrorismo. El próximo domingo conmemoramos el día europeo. Hoy en día, numerosos colectivos del ámbito social, de la sociedad civil, tienen su día de la conmemoración, incluso yo no sé si a efectos de la gestión informativa en el día a día. Y hay un calendario que, con todos mis respetos, junto a un santoral, hay también cuál es el día que hoy se conmemora. Y yo no sé si precisamente eso impide que en el día a día se pueda mantener un relato constante sobre lo que pueda ser, por ejemplo, el terrorismo. No olvidarlo, mantenerlo presente y que los jóvenes, la sociedad en general, no olvide lo que hemos padecido y vivido todos. Con lo cual, tienes un espacio para poder compartir con nosotros esas vivencias personales y profesionales, las propias de un bilbaíno burgalés y periodista que ha vivido muchas situaciones y que, en tanto que responsable de un medio, también decide. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, por contar conmigo. Y bueno, Pilar nos ha hablado de un tema que es el terrorismo yihadista, que está muy en boga ahora, que nos ha aterrorizado a todos. Que no nos entra en la cabeza cómo se puede producir, pero casi hemos olvidado que durante muchos años en este país hemos sufrido diariamente la lacra del terrorismo. Un terrorismo, además, perverso, porque las víctimas eran dobles víctimas, eran víctimas por lo que sufrían, porque habían perdido a un ser querido, porque eran afectadas directamente, pero a la vez sentían el rechazo de los que estaban al lado, y eso me parece la mayor de las perversiones y la mayor guerra que ganó nunca ETA. Porque en el País Vasco, por ejemplo, todas las víctimas del terrorismo, todas se quejan mucho más que de la propia pérdida del ser querido que, evidentemente, te acompaña toda la vida, se quejan más precisamente del rechazo, no solo de la gente anónima, sino de sus propios amigos. Y eso es, yo creo, que es uno de los mayores elementos de infamia que ha tenido el terrorismo ETA. En cuanto a los medios de comunicación, ETA desde el primer momento tuvo muy claro la importancia de la comunicación, y era uno de los elementos claves en toda su estrategia. Desde el asesinato de Melitón Manzanas, al que en el mismo instante de su muerte se intenta ver como un torturador, es decir, como que su muerte está justificada, cuando nada está justificada, nunca se puede justificar una muerte, desde ese instante hasta la última víctima siempre ha intentado monopolizar el relato para dar su propia visión. Los medios de comunicación, sobre todo hablo de los del País Vasco, que son los que más conozco, desgraciadamente entraron mucho a ese juego en un principio. Estoy hablando de los años 70. El memorial de las víctimas recuerda ahora cada día a las víctimas del terrorismo, y la verdad es que a mí me ponen los pelos de punta ver cómo se daban las noticias sobre los atentados de ETA en esa época, en la época del plomo. Primero, en las portadas tenían un espacio muy poco relevante por lo que supone, de una pérdida de una vida humana, en las portadas había temas absolutamente insustanciales que se les daban más relevancia que a la muerte de una persona. Entonces, al final no eran más que un reflejo de la propia sociedad vasca, que en muchas ocasiones veía esos muertos y pensaba que algo habrían hecho. Otra perversión, es decir, otra perversión. Durante mucho tiempo, los atentados además se cubrían desde el punto de vista del hecho en sí, del suceso. Nunca desde el punto de vista de la víctima. La víctima siempre era anónima. La víctima no tenía nada más que un cadáver, no era más. Al hilo de esto también, las fotos de entonces eran brutales. O sea, eran fotos impactantes y la imagen que quedaba de la víctima era un cadáver en el suelo con toda la crudeza. No solo esto, sino que ya vamos a un nuevo elemento de perversión. Al final, durante una época, en la época del plomo, ETA se erigía como la garante de la moralidad, que es ya el rizar el rizo. Y hubo una serie de atentados contra hosteleros, sin ninguna otra, sin mayor vinculación que la de hacer su trabajo. Y se justificaba su muerte con dos argumentos invariablemente. Uno, o era un soplón de la policía o era un traficante de droga. Y la gente, ese discurso, lo asimilaba. No se revelaba, ni siquiera la gente conocía a ese hostelero que se levantaba a las ocho de la mañana y que posiblemente lo que había hecho era no pagar el impuesto revolucionario. El impuesto revolucionario, que es otra forma de ver cómo el terrorismo nos ordena el lenguaje. No es un impuesto revolucionario, es una extorsión pura y dura. Y ahí es donde se ve claramente también que la comunicación forma parte central de la estrategia de ETA. Cuando empiezan los medios a cambiar en buena medida la perspectiva que tienen sobre los atentados cuando asesina a Portel. Portel era el redactor jefe de la Gaceta del Norte. En aquel momento, el periódico de mayor tirada. Vísperas de vacaciones, julio, se iba a coger las vacaciones ya, y vivía en Santurce y va a entrar en su coche y dos terroristas le esterrajan dos tiros y su mujer desde el ático, viendo cómo su marido, otra cosa que también se repite mucho. A partir de ahí, en los medios se provoca una revolución. Esos días, estoy hablando de memoria, no sé si es un 77 o 78, no recuerdo muy bien, los medios se plantean una huelga general, un paro y tal. Entonces, se produce la reflexión. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos planteando ahora estas medidas cuando afecta a alguien de los nuestros, de nuestro gremio? Y, sin embargo, cientos o decenas de guardias civiles, de militares, están muriendo y no somos capaces más que de contar una mínima parte lo que sucede. A partir de ahí, se produce un cambio y yo creo que esa equidistancia que los medios habían intentado guardar en este asunto se elimina completamente y poco a poco, como suceden las cosas en los medios de comunicación, se tiende a darle la importancia que tiene y a contarlo desde otro prisma. Al mismo tiempo, ETA es tan consciente de que la comunicación es importante que crea un periódico, que crea EGIN. Que la Audiencia Nacional ha determinado que era un elemento más, un frente más de la lucha terrorista. Un periódico que, desde el punto de vista formal, estaba bien hecho. O sea, no era un panfleto, no era un... No, no, era un periódico bien hecho y una estructura que, evidentemente, ETA utilizaba. Pero este cambio que se había producido no sirve de nada porque la propia sociedad vasca es incapaz de cambiar. O sea, no asume el terrorismo, años 80, todavía como algo que le esté afectando a la sociedad, sino que afecta solo a un colectivo muy determinado. Determinados atentados empiezan también muy, muy, muy poco a poco a cambiar la situación. El primero, Fabio Moreno. Un niño da una patada... Bueno... Alberto Muñagorri, también. Poco a poco, ese tipo de salvajadas... Luego ya, Hipercor, evidentemente, es a nivel nacional. Ese tipo de atentados empiezan a cambiar muy poco a poco a la sociedad vasca, que empieza a tomar constancia de lo que sucede. Por supuesto, de España hacia afuera, el mensaje que se traslada es completamente diferente, que ya es otra cuestión. ¿Cómo ganó ETA la comunicación internacional? Eso es algo más complejo que habría que abordar en otro momento. Poco a poco, la sociedad va tomando constancia. Y hay un grupo que yo creo que no está todavía reconocida su labor, que es el de gesto por la paz. El de gesto por la paz en el País Vasco, yo creo que hizo una labor impagable para concienciar de la lacra que supone el terrorismo. O sea, que cuatro al principio, cinco, seis, siete, que se iban sumando cada vez más gente, cada vez que había un atentado, se concentraban en la calle. Eso me parece el mayor gesto de valentía que he visto yo en todos los años que llevo de profesión. Pero claro, eran lo nunca visto, porque, claro, eran personas anónimas que se concentraban para rechazar y para mostrar la repulsa por un atentado y tenían que estar escoltados por la chanza, porque a su alrededor se producía un cordón. Era lo más increíble. Pero poco a poco, esos gestos, nunca mejor dicho, que al principio parecían insignificantes, van calando. Pero todavía faltaba algo muy importante, que es que tuviera conciencia real del problema el gobierno vasco, el PNV. Todos conocéis la famosa frase de Arzayus, unos mueven el árbol, nosotros cogemos las nueces. No es solo una frase, es un espíritu. Es una forma de ver un problema. ¿Cuándo cambia el PNV? ¿Cómo cambia su forma de percibir el problema? ¿Cuándo empieza a sufrir el terrorismo en sus carnes? ¿Cuándo el sargento mayor de la chancha es asesinado? Y eso se ve no solo en el gobierno vasco, en el PNV, se ve en ámbitos como la universidad. La universidad nunca, si había ningún atentado, se había tenido la más mínima repercusión hasta este. A partir de aquí sí. A partir de aquí son conscientes del problema. Luego vendrían más, luego vendrían empresarios afines al PNV. Y bueno, pues empezó a cambiar la percepción que se tenía. Y yo creo que hay un punto de inflexión, que es cuando ETA ya empieza a verse, empieza a ver su desaparición, que es con Miguel Ángel Blanco. Que yo creo que ahí es cuando se produce el clic en la sociedad, que dice hasta aquí hemos llegado. Y esto ya es insostenible. No solo en toda España, que era más o menos normal, sino en el propio País Vasco. El propio País Vasco con concentraciones nunca vistas hasta entonces, con protestas en Bilbao, en la Plaza de Mollúa. Y yo creo que a partir de ahí es cuando la sociedad percibe cuál es el problema. Hay una obra que me imagino que conocéis todos, que es Patria, que refleja perfectamente cómo funcionaba la sociedad vasca en los años del plomo. Pero bueno, ahora ETA ha anunciado su cese del alto al fuego y nos encontramos con dos fenómenos, también yo creo que uno positivo y el otro muy negativo. El muy positivo. Las víctimas han comenzado a ocupar el primer plano informativo. La viuda de Fernando Buesa hace poco, con unas declaraciones que a mí se me ponían los pelos de punta. El hijo de Gregorio Ordóñez hace poco. Y los familiares, las hijas y la viuda de Isaías Carrasco este fin de semana. Una cosa que es normal, es decir, que las víctimas cuenten lo que les pasa. Cuenten cómo sufrieron aquello. Cuenten cómo todas las amigas que tenían, la hija de Isaías Carrasco, le vieron la espalda. Cómo tuvieron que irse. El caso de la viuda de Baglietto, que tiene que ver cómo el asesino de su marido pone una cristalería en el bajo de su edificio, le tiene que ver todos los días y encima parece que la víctima es él y no ella. Bueno, pues yo creo que ese fenómeno de dar voz a las víctimas, que es un ejercicio que la verdad es que la sociedad vasca lo estaba necesitando, se está produciendo, con lo cual es muy positivo. Pero al mismo tiempo nos estamos encontrando con homenajes. Los propios terroristas que salen de la cárcel son recibidos como héroes con total impunidad en sus localidades de origen, en sus pueblos, en sus ciudades. Con lo cual hay para las víctimas un doble castigo. El sufrirlo y el ver cómo el que lo ha hecho es percibido como un héroe, mientras ellos en muchos casos se han tenido que ir de sus pueblos. Es decir, que al final la comunicación es muy importante, es vital. ETA lo ha tenido claro desde el principio. Ha tenido muy claro cómo tenía que comunicar, qué tenía que comunicar. Eran expertos, eran expertos a la hora de hacer comunicados. Todos los acordamos de los comunicados que hacía. Eran expertos en el momento en el que tenían que salir a la palestra. Y ahí yo creo que los medios de comunicación hemos estado titubeantes en una época que teníamos que haber sido mucho más valientes y haber expuesto de manera mucho más clara lo que estaba sucediendo. Estoy hablando del País Vasco. Burgos es completamente diferente. Burgos ha sufrido el zarpazo de ETA, primero con la voladura de la comisaría, después con el atentado de la Casa Cuartel, que solo un milagro evitó que hubiera decenas de víctimas, por la cantidad del explosivo, por cómo se produjo, y después con el asesinato de Carlos N. Tejada. Y yo creo que Burgos está perfectamente concienciada desde el primer momento de lo que supone, de lo que ha supuesto ETA, del terror que ha sido capaz de imprimir. Nunca ha habido dudas entre dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos. Cosa que, por desgracia, en el País Vasco, en muchas ocasiones no ha sido así. Y ahora los medios de comunicación tenemos que seguir esa labor de información del terrorismo, como bien decías, para que no se olvide, porque la segunda parte del terrorismo es intentar variar el relato. Aquí no es un relato entre buenos y malos, entre asesinos y víctimas, sino es una lucha armada entre dos bandos. Durante muchos años eso caló, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Y ahí ese relato es el que nunca se debe aceptar y en el que los medios de comunicación tenemos que tener un papel determinante en decir dónde están las víctimas, que se recuerde lo que pasó, que no se olviden aquellos años y, sobre todo, que no se vuelva a repetir. Esa indefensión que han tenido durante muchísimos años las víctimas del terrorismo no se vuelve a producir nunca. Y, bueno, yo creo que lo más interesante es, si así les parece, establecer un pequeño diálogo con las preguntas que quieran. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.